¡Socialismo! Pero no para María Gabriela Chávez, ella está más cómoda siendo billonaria. Hola, soy Susana Victoria Pérez para Buzz60 Latino. La predilecta hija del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, es catalogada la mujer más rica de su país, con una fortuna estimada en 4.2 billones de dólares, después de que medios venezolanos publicaron pruebas de la astronómica herencia que su padre le dejó. La fortuna que posee la heroína en bancos de Andorra y Estados Unidos es una completa antítesis a la doctrina socialista que su padre impuso y a la cruda realidad que vive el pueblo venezolano, en una crisis socioeconómica nunca vista. Chávez, de 35 años, quien acompañaba a su padre en viajes presidenciales, se desempeña en el momento como representante alterna de Venezuela ante la ONU y mantiene relaciones estrechas con otros líderes latinoamericanos, como Fidel Castro y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ser rico es malo, decía Chávez. Obviamente esto no aplica a sus familiares. Buzz60 Latino, vívelo, comparte. Gracias.